El temazo para mí también, hemos hablado de vivienda, hemos hablado de impuestos, hemos hablado de productividad, de lo que no hemos hablado aún es de pensiones, que al fin y al cabo las pensiones acaparan gran parte del presupuesto general del Estado, casi todo el gasto público va ahí, es una losa que hay que, es un tema que los economistas siempre como que a veces, bueno los economistas sí que lo intentan tratar, pero los políticos lo pasan como de refilón, porque como es un problema que ya se verá en el futuro, y sus mandatos duran cuatro años, pues que se lo coma el siguiente. Un poco rollo Keynes lo de a largo plazo todos calvos, pues es un poco la que sueltan. También está el gran debate económico, sé que a veces parece que estoy un poco vulgarizando, entre poner solamente dos situaciones, una o su alternativa, evidentemente la economía es mucho más compleja y a veces hay matices, pero bueno, para que lo entienda un poco la gente, pues poner como las dos caras de la moneda que hay. Y en las pensiones se habla de las pensiones de capitalización o las pensiones de reparto, las típicas de PAS You Go. ¿Cuál es tu modelo idóneo? ¿Cuál crees que sería tu modelo idóneo? Primero, en pensiones no hay un modelo idóneo. Lo sé. Pero lo importante es entender lo siguiente. En el modelo de reparto, que es el que tenemos en España, todos los jubilados, todos, o bueno, la inmensa mayoría, voy a asumir que a lo mejor hay alguno que no lo dice, pero todos los jubilados dicen lo siguiente. Yo he cotizado toda mi vida y me merezco una pensión. Curioso, es la defensa empírica de un modelo de capitalización. Ya. Entonces, ¿por qué consideras que un modelo de capitalización es negativo? Porque esperas que la capacidad represiva y coercitiva del Estado vaya a compensar tu falta de inversión. ¿De acuerdo? Tú dices, yo he cotizado toda mi vida, entonces en realidad he pagado un impuesto a que le crujan a impuestos a mis hijos y a mis nietos y que condenen a mis nietos a la mayor tasa de paro de la OCDE. Eso es lo que estás diciendo sin querer, ¿no? Y los jubilados no son personas asociales ni egoístas, todo lo contrario. Los jubilados lo que pasa es que les han engañado. Les han engañado con un sistema que está creado como un engaño. El sistema de pensiones, de reparto, lo creó Bismarck con una edad de jubilación, los 65 años, ¿sabes por qué? Porque la mayoría de la gente se moría antes de los 65 años. Entonces te decía, no te preocupes que yo te voy a dar una pensión cuando llegues a los 65 años. Pues la mayoría de la gente se moría antes y por lo tanto los que sobrevivían recibían una pensión. Es una manera de crear, de hecho es un objetivo militar, buscaba crear soldados leales al Estado. Claro, si yo te digo, muere por el Estado, muere por el gobierno, tú dices, yo no. Ahora, si yo te digo, muere por el Estado, muere por el gobierno, que a lo mejor tu mujer y tus hijos reciben una pensión. Tú me dices, a lo mejor sí. ¿Entiendes? Entonces, el sistema de reparto no tiene ningún tipo de sentido tal y como se ha planteado ahora, que es que una jubilación sea un salario, ¿de acuerdo? Bueno, haz el cálculo, incluso una persona que ha cotizado 40 años, todos los años de su vida, etcétera, etcétera, y lo ves en términos de lo que está recibiendo, pues resulta que en los 10, 12 primeros años ha consumido todo lo que ha cotizado, ¿no? Entonces, el Estado te está dando lo que se llama un derecho que es contingente. Derecho contingente. ¿Qué significa un derecho contingente? Que ya veré si te pago. Contingente significa que ya veré si te pago. Tú estás pagando a un sitio donde se pierde, ¿vale? Y la seguridad social está quebrada. La seguridad social de España está quebrada. Esto es un dato empírico. La seguridad social hoy tiene una deuda de 116.000 millones, ha necesitado 30.000 millones de rescate de un Estado deficitario y endeudado, y la deuda de la seguridad social, a pesar de que nos han crujido impuestos a todos y han aprovechado la inflación para lucrarse, ha subido un 9% en el último año, ¿de acuerdo? Datos. 116.000 millones. Pero eso es la punta del iceberg. A ver, los compromisos no financiados del sistema de seguridad social de España son un 500% del PIB. Es decir, no es la deuda que ya se ha emitido. Es la deuda que se ha comprometido y que no se ha emitido. Por lo tanto, el sistema está quebrado. Hay que buscar. Hay que hacer tres cosas. Número uno, hay que cambiar completamente el sistema de cómo lo están haciendo los gobiernos. ¿Por qué? En el sistema de seguridad social han metido todo un montón de gastos que no tienen nada que ver con las cotizaciones. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para liberar sitio en el presupuesto para sus chorradas. Entonces, todos aquellos gastos que no vienen de cotizaciones tienen que ir al presupuesto. ¿De acuerdo? Tú me dirás, bueno, a mí qué me importaba. El presupuesto es deficitario y el Estado tiene una enorme deuda. Claro, obligaría al Estado a reducir gastos en esos treinta y pico mil millones, ¿vale? Más otros treinta y pico mil millones del déficit anual que lleva. Sí, efectivamente, hay que reducir partidas del presupuesto para incluir esos gastos. Bien. Una vez hecho eso, la seguridad social más o menos recibe la misma cantidad de ingresos que de gastos. Ahí la seguridad social pasaría de estar en quiebra a estar en la UBI. ¿De acuerdo? Pero no lo soluciona porque el problema demográfico, el problema de productividad y el problema de empleo es el mismo. Entonces, tienes que pensar en cambiar la forma de pensar en la economía española. Tienes que traer muchos más ricos, tienes que traer muchas más grandes empresas y tienes que crecer mucho más. Eso no se consigue subiendo los impuestos. Y luego, hay que hacer una transición, como han hecho todos los países líderes de nuestro entorno, a un sistema en el que haya una parte de solidaridad, que estamos todos de acuerdo, un sistema de capitalización mixto. Eso es lo que yo digo. ¿De acuerdo? Lo otro, cerrar los ojos y pensar que este agujero se va a cubrir subiéndole los impuestos a las personas y manteniendo el sistema actual, a lo que te va a llevar es a pagar muchos más impuestos, a recibir mucho menos. Porque, fíjate, yo veo en el debate económico que hay dos propuestas. Propuesta número uno, la que yo te acabo de decir. Propuesta número dos, no. Lo que hay que hacer es subir mucho más los impuestos. Lo que hay que hacer es tirar mucho más de transferencias estatales. Pues me temo que la segunda está reconociendo que el sistema de seguridad social está quebrado. De hecho, en clase nosotros, me acuerdo que era en Macroeconomía Dinámica, que teníamos un apartado que era de pensiones y demás. Es verdad que la modelización son modelos con muchos supuestos por hechos, con muchas restricciones y demás. Pero bueno, siempre llegabas como al final del ejercicio en el que veías qué sistema era mejor. Muchas veces, cuando la tasa de crecimiento de la población era muy alto y era mayor que la R, que era la tasa de interés, pues ahí quizás sí que convenía más un sistema de reparto. Pero claro. Pero que eso no pasa. Efectivamente. Por ejemplo, en un país como India, quizás. Tampoco. Pero si tú piensas en un momento. Imagínate que tú eres un trabajador cualquiera. Y la parte que te detraen hoy, por seguridad social, de tu salario, la pones a trabajar en el mercado de capitales. Claro. Es que no hay color. Claro, claro. Lo que pasa, ¿qué es lo que te dice el estatista? ¿Cómo vas a ponerlo a trabajar en el mercado de capitales? Y si pasa lo del 2008, y si pasa lo del 2001. Pero eso animal, que lo que pasó en el 2001 y en el 2008, estamos a máximos de nuevo. O sea, te están haciendo que te fijes. Estás viendo una cosa que ha ido así, como un tiro, y te dicen, fíjate en este momento en el que bajó, o en este momento en el que bajó. Ya, claro. Ya, 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 ya. Me parece.